Recuerdan estas imágenes, pueden ser nuevamente suyas si trabajan en equipo 90 minutos en que pueden pasar a la inmortalidad, pasamos por nuestras vitrinas para describirles la alegría que por décadas brindaron nuestros jugadores a su pueblo, deambulamos por nuestro archivo para mostrarles la felicidad que con estos colores pintaron los diciembres de nuestra gente. Nueve títulos en la historia de este fabuloso mes le han regalado la institución a su gente y podemos quedarnos con la leyenda de otorgar el décimo, pero para ello debemos superar la prueba hoy, un clásico ante el tradicional rival que todos queremos ganar y nadie quiere perder. Viendo esta fábula nos encontramos algo grandioso, hemos sido orfebres de varias de esas dichas, capaces de resolver nuestro destino, solo debemos decidir conjuntamente cual será el objetivo. Este juego es una oportunidad para tener muchas oportunidades más, para retarnos a nosotros mismos y contarles siempre a nuestras familias lo que ganamos y como en equipo superamos el desafío. Se rasgarán las camisetas, se partirán las espinilleras, se rasparán codos y rodillas, sonarán tobillos y tibias, pero al final de la batalla deportiva imperará el corazón y el espíritu de quienes sabemos enfrentar estos juegos, porque llegamos hasta acá muchas más veces y conocemos el método. La notable diferencia de clásicos históricos a favor hay que hacerla valer. Hoy hay otro reto en nuestro camino al título y a suramericana. Con un esfuerzo supremo en el que toda nuestra nación recuerde el carácter de su entrega, lo lograremos. Luchemos por nuestros sueños con firmeza, tengamos fuerza de voluntad, dejemos para la prosperidad una experiencia conmovedora. ¡Qué gran ejemplo mantendremos al alcance de nuestras manos el resto de nuestras vidas! ¡Qué gran obligación enviaremos como mensaje a quienes tengan el honor de vestirse con estos colores en el futuro! Atlético Nacional es un grito enorme de fuerza, con eco en el planeta, en millones de hinchas que decorarán sus recuerdos con este juego. Les hablamos al corazón desde lo más profundo del nuestro. Nosotros los verdolacas estamos inmunizados contra la debilidad y por eso superamos los obstáculos. Ustedes, que son suficientemente valientes para ver al peligro a los ojos, tienen la terca tenacidad de quienes quedan en la historia. ¿Cómo sabemos que vamos a triunfar? Alzaremos nuestra voz para avisar al mundo del fútbol su grandeza y su talento, esperando despertar los más grandes elogios y el recuerdo perenne de sus hazañas. ¡Berdolacas, tenemos 90 minutos para soñar! ¡Vamos por ellos! De su proeza se hablará por años. No dilapidaremos la oportunidad de dejar escrito otra vez nuestro nombre en la historia. ¡Aleluya!